Adha Yoga Anushasanam Namasté, bienvenidos a Desenreda el Hilo, un podcast para personas que quieren aplicar los Yoga Sutras a la práctica de yoga y a la vida de hoy, disponible en línea en simple-yoga.org, donde también encuentras docenas de videos para practicar, cientos de artículos, videos para canto y meditaciones guiadas para enriquecer tu práctica. Soy Rubén Vázquez, tu compañero en este camino de exploración. Estoy muy agradecido por tus comentarios y preguntas, y me alegra saber que Desenreda el Hilo crea una diferencia en tu práctica y en tu vida. Este podcast presenta fragmentos del libro Desenreda el Hilo, la guía completa para poner en práctica los Yoga Sutras hoy. También ofrece técnicas inspiradas por el Yoga Sutra de Patanjali. Si te gusta el podcast y quieres apoyar mi trabajo como creador independiente, en el sitio web simple-yoga.org puedes donar fácilmente para que el podcast siga existiendo. Hoy vamos a explorar ¿En qué piensas? Al reconocer las diferencias entre la conciencia y su contenido, es inevitable que la mayoría de nosotros, si no todos, nos demos cuenta de la frecuencia con la que nos distraemos. En el episodio Validar, estar con lo que es, y el episodio de la conciencia, mencionamos las distracciones. Recordemos que las distracciones son normales. Todos nos alejamos de nuestro foco de atención, a veces con mucha frecuencia. Recordemos también que darnos cuenta de que nos hemos distraído, es una señal de que el proceso de crecer en conciencia está funcionando, porque en lugar de permitir que los pensamientos controlen nuestra atención, nuestra capacidad de darnos cuenta de las distracciones está aumentando. En otras palabras, cada vez es más fácil notar el espacio entre la conciencia y su contenido. Con la práctica regular, se hace evidente que hay diferentes tipos de contenidos en nuestra conciencia, incluyendo sensaciones, pensamientos, recuerdos, sentimientos y emociones. Hoy vamos a prestar atención a nuestros pensamientos y procesos mentales. Como de costumbre, puedes usar tu curiosidad para invitar a tu atención a la práctica. Comencemos. Encuentra una posición cómoda que ayude al relajamiento mientras que estás alerta. Date permiso para dejar de lado todas tus preocupaciones e inquietudes actuales. Cualesquiera que sean tus preocupaciones, ponlas fuera de tu alcance mientras dure el ejercicio para que puedas prestar atención a lo que está sucediendo aquí y ahora. Considera las razones que tienes para hacer este ejercicio. Tal vez quieras sentirte más en paz o quieras liberar estrés. Tal vez quieras conectarte más profundamente con tu propia conciencia. O tal vez desees tener una mayor claridad para poder participar en tu vida de todo corazón. Toma varias rondas de respiración. Con inhalaciones cómodas que te alimenten y exhalaciones fáciles que te liberen de tensiones innecesarias. Respira durante unas cuantas rondas más, invitando a tu atención a notar las sensaciones específicas que surgen al inspirar y expirar. Haz que tu respiración sea suave y sin esfuerzo. Saborea cada inspiración y cada expiración. El punto focal de este ejercicio son tus pensamientos. Fíjate en cualquier pensamiento que tengas actualmente en tu mente. Solo ten curiosidad por notar qué pensamientos están presentes. No controles ninguno de ellos. Simplemente toma conciencia de los pensamientos que componen el contenido de tu conciencia. Puede ser útil recordar que no es necesario que te guste o disguste lo que estás sintiendo. Tampoco hay necesidad de narrar o comentar. Solamente nota tus pensamientos. ¿Cómo se manifiestan estos pensamientos? ¿Cuando notas un pensamiento, ves una palabra o ves una imagen? ¿Quizás escuchas un sonido dentro de ti? ¿Parece que el pensamiento es presentado por tu propia voz interior? ¿O quizás el pensamiento se manifieste como una sensación en algún lugar de tu cuerpo? ¿Es posible que el pensamiento sea un recuerdo que desencadene imágenes o emociones internas? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Es posible que el pensamiento sea un recuerdo que desencadene imágenes o emociones internas? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento? Ahora invita a tu mente a descansar en la conciencia abierta, relajando el enfoque y abriéndose a lo que sea que esté sucediendo como parte de esta experiencia única. Siente relajamiento y apertura. Siente sin necesidad de controlar ninguna de las sensaciones que experimentas. No hay necesidad de describir o narrar. Solo descansa en tu conciencia abierta y natural. Volvamos a notar los pensamientos. A medida que prestas atención, observa si los pensamientos que estás notando están quietos o fijos, o si parecen fluctuar en claridad o intensidad. Si el pensamiento está quieto, ¿hay algún esfuerzo de tu parte para mantener ese pensamiento en su lugar? O el pensamiento está ahí sin ningún control de tu parte. Si el pensamiento fluctúa, ¿qué hace que cambie? ¿Es algo que estás regulando tú? ¿O parece suceder por sí solo? ¿Qué pasa si eliges un pensamiento y tratas de quedarte con él, simplemente repitiendo el mismo pensamiento? Si sigues repitiendo el mismo pensamiento, ¿creas alguna sensación o estado de ánimo en particular? Considera brevemente si esta puede ser una vía interesante para una exploración posterior. Respira largamente. Libera cualquier tensión en tu cuerpo y deja ir la indagación. Solo descansa en la conciencia tranquila y abierta. Completamente en paz con lo que sea que estés experimentando. Completamente en paz con lo que sea que estés experimentando. Quédate en calma y quietud. Solo presenciando el flujo interminable de sensaciones, pensamientos, emociones, recuerdos. No intentes arreglar nada. No intentes arreglar nada. No hay nada que hacer. Solo relájate y siente. Solo siendo sin necesidad de hacer. No intentes arreglar nada. No intentes arreglar nada. Pero acción a los pensamientos que pueden arreglar. No es tema ahí. Escoge un pensamiento y trata de seguir el hilo que originó el pensamiento. Por ejemplo, ¿sabías que este era el siguiente pensamiento que se manifestaría en tu espacio de conciencia? E incluso cuando pienses que el pensamiento que elegiste es tu propio pensamiento original, siente curiosidad por reflexionar sobre lo que puede haber influido para que surgiera ese pensamiento. Si el pensamiento parece estar en un lugar de tu cuerpo físico, ¿puedes examinar cómo apareció allí tal pensamiento? ¿Quédate con el mismo pensamiento, solo sosteniéndolo suavemente? ¿Tendría sentido desarrollar este pensamiento? En otras palabras, ¿puedes tomar este mismo pensamiento y considerarlo desde todas las perspectivas posibles? ¿Puedes llevar el pensamiento hasta su conclusión para que no haya nada más en que pensar en esa dirección? Si el pensamiento está completo, ¿puedes dejarlo ir? ¿Y cuando lo sueltas, ¿a dónde va? Ahora, deja ir todos los procesos de pensamiento. Lleva tu conciencia a tus sentidos, lo que sea que estés sintiendo en tus pies, tus piernas, tus manos, tus brazos, torso. Presta atención a las sensaciones y deja que tu mente se relaje y se abra. Durante varias rondas de respiración, solo concéntrate en las sensaciones que ocurren cuando inspiras y nota también las sensaciones específicas que te permiten saber que estás expirando. En esta práctica, exploramos la naturaleza de los pensamientos que percibimos en nuestro campo de conciencia. Prestamos atención a cómo se manifiestan nuestros pensamientos. También notamos sus fluctuaciones, su ubicación, su origen. Exploramos también la posibilidad de quedarnos con un pensamiento e intentar llevarlo a término. Durante los próximos días, fíjate en tus pensamientos y en cómo se manifiestan en estas dimensiones. También puede ser interesante que te fijes en lo que quieres decir cuando dices cosas como estaba pensando en o estos son mis pensamientos sobre o pienso que observa hasta qué punto lo que dices es un reflejo exacto de tus procesos mentales internos. ¿Podría ser este ejercicio una forma útil de crecer en conciencia para que, en lugar de permitir que nuestros pensamientos aleatorios controlen nuestra atención, podamos elegir conscientemente en qué pensamos? Muchas gracias por escuchar. Espero que disfrutes tu exploración esta semana y que escuches el próximo episodio donde continuaremos con más técnicas simples y efectivas. Recuerda que si surgen preguntas al tratar de poner en práctica estas ideas, siempre puedes contactarme a través de mi sitio web simple-yoga.org Si desenreda el hilo forma parte de tu día y quieres vivir la generosidad, te agradecería que fueras a simple-yoga.org y apoyaras mi trabajo ofreciendo una donación. Muchas gracias y gracias también por tu apoyo suscribiéndote, dándole me gusta y compartiendo el podcast. Recuerda que ya puedes tener tu propia copia del libro Desenreda el hilo. Hasta la próxima. Namasté.